Un modelo masculino está pidiendo a los internautas que dejen de robar sus fotos, y enviarle mensajes de texto después de que algunos fanáticos de BTS afirmaron que es un cosplay de V, y la persona que aparece en fotos recientes de la isla de Jehu que provocó rumores de citas entre V de BTS y Jenny de Blackpink. El 16 de septiembre, el modelo masculino escribió en su Instagram, arroba falitron. Nunca he copiado a nadie, nunca me he disfrazado y nunca he tomado o subido fotos controvertidas recientemente. Dejen de robar mis fotos en las redes sociales y de confundirme, con otra persona. Incluso tuvo que publicar una foto de su galería para demostrar que él no era la persona de las fotos de Jehu. Los caneticens ya han expresado su opinión sobre esta situación. Ellos comentaron. Es por eso que V nunca confiesa. Él ve perfectamente que los fanáticos le creen a pesar de todo y, por lo tanto, ni siquiera trata de esconderse, porque la gente regaña a V. Él no controla a sus fans, y no tiene que dejarlos entrar en su vida privada. Silencioso. Los comentarios son extraños. Solo deseo que V y Jenny tengan una relación feliz y duradera. El hacker filtró los nombres completos, y las ubicaciones de dos fanáticos porque se atrevieron a cuestionar la realidad de la foto. Esto es tan espeluznante, ¿por qué es así? ¿Y ve sin hacer nada? El hacker filtró los nombres completos, y los que se atrevieron a cuestionar la realidad de la foto. El hacker filtró los nombres completos, y los que se atrevieron a cuestionar la realidad de la foto. El hacker filtró los nombres completos, y los que se atrevieron a cuestionar la realidad de la foto. El hacker filtró los nombres completos, y los que se atrevieron a cuestionar la verdad de la foto. ¡Gracias!